¿El Kitty? Sí, a ver, a ver Oye Siguiente parada, Kitty ¿Y lo vas a lavar? ¿La colita? Sí, lo vas a lavar a Kitty Buenas noches, patitos Limpien sus colitas Leo, la Sara me dice que unimos el chavo del ocho Ale, ¿sabías que? En un minutito, la muerte del chavo y don Amón tomó una nota Dice, querido chavo, cuando te fuiste, Sara cambió en la vecindad Leo, me compras un gatito que está allá ¿Cómo se llama? Garfield ¿Quién? Yo Eh, no, ese es mío Con esa carota me va a dar chayotes ¿Chayotes? Sí Bueno, ve tú Pero... Ale, ale, ayúdame Que me atacó Que me atacó Eh, salí Está como los niños Voy a la casa Le pepe pa' ti No, no, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ahí viene el gato Al fin no me lo va a matarme No No, vete con la Leo Con la Leo No, no es que me vas a pagarme A hacer algo más raro para Lo que es comerme Sirena No, no te quedas ahí, hijo mío ¿Mi hijo? No sé qué significa ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ahí! Voy a entrar ¡Jobby! ¡Queso! ¿Queso? ¡Un quesito! ¡Auxilio! ¡Ale! ¡No! ¡Te voy a comer, ratoncita! ¡Te voy a llevar en un lugar seguro mientras tus novios no te salvan! ¡No! ¡Me cedó! ¡No, no! ¡Llega tarde! ¿Eh? ¡Ale! ¡Se está llenado! ¡Ay! ¡Ale! ¡Se está llenado! ¡Oh! ¡Me sacaron de aquí! ¡Gracias, amigo! ¡Te quiero! ¡Ayúdame! ¡Me está siguiendo el gato podre! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Tú has ganado! ¡Ya! ¡Ya me vendé! ¡No sé! ¡No recuerdo! ¡Ya! ¡Ya, la pena! ¡La pena! ¡No, espera! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ya, fue el carnado! ¡Ah, ok! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hay un... ¡Ah, la mente arriba! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahí vamos, Dan! ¡Ale! 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 ¡Vuelveme, déjame buscar algo! ¡Me persigue! ¡Ale! ¡Ale! ¡Así queiran, seguir! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!